Hoy, hacia Pajares. Sí, nieta, hija, hermana, mujer, sobrina de ganaderos. Mi tatarabuelo. Era un arriero maragato que andaba con un carro hacia la Ruta de la Plata. Nos ha costado adelantarte, no te creas. ¿Cómo me habéis saludado? Esta es la Vía de la Plata, el camino que utilizaban los romanos para... Uno de los campamentos, el campamento del Monte Curriacho, es el primero que se descubrió. No, el ascensor no, era trabajar a mano. ¿A mano? ¡Claro!